¡Ay! ¡Estoy feliz, feliz, feliz! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Macali? ¿Por qué estás tan contenta? ¡Qué alegría! Es que hoy es el mejor día de toda mi vida. ¿Pero por qué, Macali? ¿Cómo que por qué? Porque por fin se hizo justicia con su hijito. ¡Ah, ya! Porque el juez ordenó que Foquita Farfán reconozca a su hijita. ¡Una que ver! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Por qué es paz? ¿Se ruchó Álvaro Meguiña? ¡No, tampoco! ¿Estás loco tú, no? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Porque le ganaste el juicio a Isabela? ¡Oye, eso ya estaba avisado, ya! ¿Entonces por qué estás tan feliz? ¿Cómo que por qué? Porque por fin se acabó mi tortura. ¡Lo que me quitaba el sueño! ¡Ah! ¡Ya caigo! ¿Ya te enteraste, mamita, que no voy a ser papá? ¡Ah! ¡Mírate! ¡Ay, oye! ¿A mí qué me importa tu vida? Yo estoy feliz porque el martes, este martes, se acaba mi calvario. Por fin terminó ese bodrio de camino a... ¿Cómo es camino al panteón? ¿Cómo es camino al asilo, creo, no? Eh, camino a casa, Mascali. ¡Ay, ay! ¿Cómo se llaman los personajes? Este, este... Bulto y oyuco, creo, ¿no? ¡Ah, no, no, no! Creo que es bolsón y yacón, creo, ¿no? Eh, paquete y camote, Mascali. ¡Ah, sí! Bueno, esos, esos, esos. ¡Ay, por fin se terminó esa porquería! Bueno, ya que estoy full pilas, ¿quién es el invitado del día de hoy, por favor, Né? ¡Ay, creo que viene Spá, ¿no? Sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Spá, Spá. Este, Mascali, disculpa, Spá tenía una cita con su doctor. ¿En la clínica? No, en la morgue. ¡Ah, ya sé! Seguro que me la has traído a Angie sin faja para que nos cuente lo que pasó en Iquitos, ¿sabes? Eh, Mascali... ¡Pasa, Angie! ¡Angie! Mascali, Angie, en estos momentos se está volando. ¿Qué? ¿Otra vez se fue de viaje? No, se ha mandado un güiro. ¡Ay! Entonces, no me digas que me has traído, ya sé, a la foquita farfán de Inglaterra con su hijita en brazo. No, no, tampoco, tampoco. Tampoco, Mascali, tampoco. Oye, ¿se puede saber a quién me has traído? Ah, te hemos traído a Johan. ¿A Johan Sotil? No, yo, Johan Mendoza Camotito. Este, Ney, yo no voy a entrecer este mocoso, ¿ya? Eh, Mascali, mira, con solo mencionar al chivolo, el rating se ha disparado 10 puntos. Este... ¡Ay, qué linda criatura! Este es... Eh, estás cómodo, hijito. ¿Y qué haces por aquí? Colaborando con tu rating. Rony! Cinco puntos más. ¡Ah! ¡Ay, qué linda criatura! El me da ganas de comérmelo, ¡de comérmelo! Estamos en treinta. ¡De comérmelo a besos! Este, ya has venido solito, ¿y dónde está Paquete? No, no he venido con Paquete, exactamente, he venido con Paquitón. ¿Paquetón? ¿Y quién es Paquitón? Yo, mi amor, me muerto mi vida. ¡Qué alegría! Oye, Ney, no te pases, pues mira, me ya yohan, todavía, pero también por todas, no te pases, pues oye. ¿Por qué eres tan mala, Mascali? Déjame ganarme mis frejones. Ya estoy harta de vender sanguitos en las esquinas. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Muy criaturas de señor! Ay, 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 oye, pero si tú eras manager de músicos, de cantantes de reggaetón, ¿qué es acá? Por eso mismo, Mascali, yohan, aparte de ese actor es reggaetonerito. ¿What? Claro. No me digas que este retazo de hombre, aparte de actuar, también canta. Sí, mi amor. Yo, aparte de actor, soy cantante, soy, soy canto cumbia, canto de todo. Ah, ya. Pero no me gusta el chisme. Es de Mascali, es más, ya sacó su CD, mira, ve. Ay, qué lindo. Ah, me lo está regalando. No, te lo vendemos. Claro. ¿Me lo vende? Sí, 20 dólares está el CD. ¿20? ¿Qué cosa es original? No, este es pirata, el original cuenta 50 pesos. Ah, no, no, no. Yo no quiero comprar eso. ¿No quieres comprarlo? No, no, no. Vamos yo, jamás. No, 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 sí quiero, sí quiero. Ney, 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 ya, Ney, sácalo 20 dólares, 20, ¿no? 20, ¿no? 20 dólares estaba. No, era 40. Para no charme. Ay, 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 sí, saca 40, saca 40, saca 40, así, y ahora le damos. Qué linda criatura. Ah, por si acaso también va a hacer circo. El circo de Chacaloncita en San Juan, el Urigancho en el parque, cuida cocha, ahí también va a hacer. Ahí está. Mira lo que tengo que hacer, Dios mío. Ah, o sea que tú actúas. y encima vas a hacer circo si y muchas cosas mas y ahora que me acuerdo el jefe de todo el canal 2 me ha ofrecido para estar en el especial del humor ay mamita madera 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 mi amor que es esto ay dios mio este que lindo que eres una criatura y no me cuesta bueno este solo para asegurar asegurarme solo para preguntarte y para estar mas tranquila esta bien no que hagas reggaetón pero dime el martes acaba de todas maneras camino a casa si el martes se acaba ay que buena noticia si pero pero que pero como le he ido tan bien despues de camino a casa viene camino al colegio camino a la academia camino a la universidad camino a la iglesia jojan se casa hasta cuando tenga nietos sigue el camino que mas jojan que mas sigue y luego sigue camino a tv ay que lindo será bienvenido ay mira me voy a adelantar a la bienvenida a este canal con un regalito que te he preparado te parece ay rápido por favor que me estan esperando en una entrevista ay dios si si rapido va a ser va a ser bien rapido esta mujer en el fondo es una buena persona tiene un regalito para ti a ver si subete a la sillita a ver mira aquí en el fondo hay un pajarito de colores lindo este quito ¿verdad? quieres verlo si pero tienes que buscarlo porque esta al fondo mira al fondo no mas al fondo Ahh Mcới! الذي category estから en un Ka ach M en施 en un en un Y en un en un en un en un en un en un en un